hola qué tal gente estoy aquí en un nuevo vídeo de minecraft y en este vídeo pues primero que nada sé que ustedes han ido bastantes veces al mundo del dragón vale ustedes han ido bastante pero bastante bastantes veces a ver si me carga el mundo así que quiero comentarles algo antes que nada voy a hacer un pequeño corte porque es que la verdad miren cancelar un pequeño corte vale porque éste voy a ver rosa y nos vemos después del corte bye bye bueno ya estamos aquí gente y bueno que a ver la verdad que es un poco un mundo muy destruido así que no tiene nada que ver bueno vamos a ir al portal del dragón primero para que ustedes vean lo que les voy a mostrar en este vídeo es que claro ustedes han ido bastante sea los jugadores de computadora ya lo saben y los de celular de esa de pocket edition también saben eso pero yo aquí lo hago en creativo porque bueno no quiero que ningún enderman o algo así venga y baje la vida y me haga de morir chicos así que bueno lo mejor hay que ir en creativo para que nada nos pase así que chicos creo yo que lo más probable que a ver si me meto el dragón aquí está si ahí está bueno la forma para ya primero ya este bueno básicamente como el dragón ya este lo acabo de matar vale y no creo que lo único que hay que hacer es este sacar otro dragón o volver a ser que el dragón viva o algo así no sé cómo se dice la palabra pero bueno primero ponemos que necesitamos el cristal del end que se consigue bueno en creativo lo puede conseguir así que no hay problema pones uno ahí luego pones otro acá se pone cuatro así que llevamos dos falta poner uno acá el tercero y el cuarto lo ponemos aquí en el medio no ves que acá son ya son uno dos tres bloques en el bloque del medio lo ponemos en cada uno de los tres en el bloque del medio ponemos y el último lo ponemos por aquí y ahí como pueden ver aparece otra vez el dragón que todavía no ha aparecido todavía no ha aparecido el dragón pero las torres están volviéndose a encender y están volviendo a reconstruirse las torres con todo y las barras de hierro y con cristal del en incluidas todo esto como pueden ver todo se reconstruye y todo vuelve a la normalidad de vuelta y toda esta cosa hace que el dragón vuelva ahí aparece y listo ya apareció la línea rosada arriba del chat así que esto quiere decir que el dragón ya está ahí lo pueden ver no sé si se podrá ver porque está muy arriba a ver si es que el dragón baja a veces lo podríamos ver eso creo pero ahora no se le ve nada pero bueno a lo que voy es que el dragón vuelva eso es todo a ver es que al parecer no se le ve porque pero si se le escucha pero hay una forma básicamente de pues de se dan cuenta que ustedes han podido este ver al dragón aquí a ver creo yo que algo ha pasado y no creo yo tanto tiempo bueno no sé qué está pasando pero a ver si el dragón está ahí no se le ve porque está muy lejos ya pero hay una forma de vale de poder este así digamos matar al dragón de una forma fácil pero tienen que básicamente sacar el bloque de comandos y para eso tienen que poner slash ponen vive espacio arroba me equivoqué así arroba p espacio comand ponen así ponen el guión bajo y luego la palabra blog y luego ponen enter y ya está luego en creativo hay que buscar una palanca para activarlo luego ponemos acá el bloque y entramos y adentro del bloque ponemos primero que si está bien lo único que hay que poner acá que se necesita resto todo incondicional y luego impulso y luego aquí tienen que poner como podrían ver aquí dicen arroba ese yo mismo arroba p jugador más cercano arroba r jugador aleatorio arroba a todos los jugadores y por último dice arroba e todas las entidades así que yo voy a usar este comando voy a poner slash luego se ponen ponen ustedes a ver si siguen estos pasos pueden hacerlo ponen k i l l luego ponemos simplemente arroba e que sería todas las entidades y listo con eso sería suficiente comando establecido y la roba e entonces como ya está establecido solamente ponemos una palanca al costado y la activamos y listo a ver chicos creo que eso es todo lo que puede pasar acá porque eso es como que ya hemos visto así como lo que acaban de ver en pantalla así es como se puede pasar el dragón más fácil y claro la voz del chat estará diciendo esta frase aleatoriamente y varias veces porque porque aquí en esta ciudad hay demasiados endermanizados tiene que decir que es un comando que es para que el dragón pues muera fácilmente y para que no se aburran tanto o sea no se mueren tanto matándolo pueden hacer eso así que bueno ya terminó de hablar el chat y bueno también hay otra forma esa es la forma que ustedes pueden ver no pero de repente hay algunos que básicamente no saben cómo sacar el bloque de comandos y se les hace difícil hacerlo así que solo lo único que tienen que hacer chicos es entrar al chat y escribir y bueno eso es entrar al chat y bueno eso es lo que pasa no y así bueno arroba e porque es todas las entidades y pues bueno y bueno chicos creo ya que con eso finalizo el video de hoy porque no tengo más vamos a averiguar lo que por aquí debe de haber vamos a ver gente que por qué cosas de estas a veces pasan y no entiendo por qué tal vez si lo descubrimos puede ser que algo suceda así que gente no lo encuentro porque me transportó hasta ese lugar no sé y aparezco justamente enfrente de todo esa todo este fuego no entiendo por qué algo está tramando el que me puse este comando que no sé qué lo que trama no no veo nada bueno tampoco no es que sea pero así que hasta que dejó este vídeo ya bueno espero que les haya gustado este espero que han aprendido a hacer esto porque la verdad es bastante fácil y pues nada espero que aprendan dejen su like si eres nuevo suscríbete activa la campana si eres nuevo y por primera vez ves esto bueno nada deja un comentario de qué te pareció esto y pues no hasta aquí dejamos ya este vídeo chicos chau 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 chau